Creo que no es tan difícil ponerle la etiqueta de favorito a uno de los dos porque cuando el Real Madrid llega a la final, yo te lo digo sinceramente, me pongo a recordar al Real Madrid en esta era moderna y yo no lo he visto perder una final de un torneo importante. No lo he visto perder una final, te lo digo. Aquellas finales de Copa del Rey contra el Barça se la ganó. Las finales de Champions a las que llegó, la ganó. Sí, perdió alguna Supercopa, ¿qué otra? Pero esa no es peso pesado. Entonces, no he visto perder al Madrid. Una final. Exacto. A ver, tenemos que admitir que acá el Real Madrid se presenta como favorito y como obligado. Ojo, no lo vean como presión, pero lo que voy a decir es una realidad. Esta es la final más accesible en el papel de las últimas que ha disputado el Real Madrid, incluyendo las dos contra el Atlético de Madrid, contra el Liverpool. Todas las finales que disputó el Real Madrid y que las terminó ganando, tenían un gran peso por delante, porque el rival hacía muy bien las cosas. No estoy diciendo que el Dortmund no lo haga, obviamente con mérito está acá, pero en el papel, obviamente el Real Madrid es muy superior al rival del turno. Claro, el Borussia Dortmund se juega la posibilidad de ganar su segundo título, de despedir a una de sus figuras, como es el caso de Marcus Reuss, por la puerta grande ganando la UEFA Champions League. Y tomando en cuenta que es a un solo partido, todos estamos conscientes de que cualquier cosa puede pasar, pero vuelvo a lo mismo, seamos realistas. En la previa, el Real Madrid es el favorito y obligado a coronarse campeón de la Champions ese sábado. Sí, aquí la del Dortmund es poder pararse bien atrás, complicarle al Madrid, entender que, eso que mencionas, que la presión y la obligación está del lado del Madrid, ellos pueden disfrutar el partido. El Real Madrid llegaron más lejos de lo que yo creo ellos mismos incluso esperaban, porque han tenido un torneo bajísimo en Bundesliga, pero en estas Champions de pronto fueron creciendo en el instante decisivo. Ahora tendrán al rival, creo yo, más canchero, el que mejor juega a la Champions, es el Real Madrid. Y sería una tremenda proeza y una enorme sorpresa si mañana se corona el club alemán. Tengo que decirlo así, mayúsculas sorpresas si mañana se corona el club alemán. Correcto, de eso no hay duda. Entonces, a ver, dos jugadores se despiden de su equipo, Marcos Royce en el Borussia Dortmund y Toni Kroos en el Real Madrid. Claro, Toni Kroos, si la llega a perder, está joven. Ya ganó un montón, ya lo ganó todo. Toni, deja que gane Marcos B. Si la llega a perder Toni Kroos, no pasa nada. No hay drama. Si la pierde Marcos Royce, pues se va a ir con esa espinita de no haber logrado alcanzar un objetivo importante con el Borussia Dortmund. Más allá de que obviamente se ganó el respeto de los aficionados y demás, le va a quedar ese detalle de no haber ganado un título importante. Pero ahí está la posibilidad. Sigue a la selección nacional mexicana en Fox Deportes. En su encuentro épico contra la valiente escuadra boliviana, no te puedes perder. México, Bolivia, en vivo y en inglés por Fox Deportes.